¿Qué es García Márquez? Ahora viene un gran debate porque muchísimas personas consideran que García Márquez es el más grande escritor en castellano, en español, detrás de Don Miguel de Cervantes. ¿Usted está de acuerdo con eso o ahí puede haber una discusión monumental? Bueno, y algunos dirán, ¿y por qué detrás de Don Miguel de Cervantes también? Pero eso, decidir quién es el mejor escritor es como decir, bueno, quién es el mejor compositores, los gustos cambian, los humores de uno cambian en cuanto al gusto, de lo que le gusta leer o qué música escuchar. Ayer yo pensaba en esta región nuestra, donde no sabemos muy bien qué quiere decir ser latinoamericano, donde es en definitiva una geografía inmensa o con heterogeneidad y diferencias, contrastes donde uno vaya. Pero si hay alguien que se aproximó a eso de ser latinoamericano, ese es García Márquez. Si existiera una ciudadanía latinoamericana, estaría representada por García Márquez, más que por ningún otro. Creo que García Márquez nos ha dejado una gran literatura, él creó un universo que al final era un universo particular, pero que al final creo que es un universo que forma parte de todos. Para mí Macondo es tan familiar como puede ser mi pueblo, puede ser París, es una ciudad más, está dentro de mí. Yo creo que al final con García Márquez lo que pasa es que no tiene un recuerdo aferrado a un momento de uno de los libros suyos, a algún trozo de un relato de su narrativa o de sus crónicas que de repente te hacen pensar y que las recuerdas siempre. Yo sé perfectamente qué años tenía cuando me leí 100 años de soledad, qué sentí cuando leí El amor en los tiempos de cólera, cómo me descubrió que es capaz de la posibilidad de que el amor continúe en la vejez. Y era una cría, para mí era como no, esto es una cosa exaltada, solamente el amor pasional solo se vive en la juventud y te das cuenta de que no. Entonces creo que él revolucionó, transformó la literatura, transformó el periodismo y eso lo hace realmente esencial, importante. Es un genio, sí, yo de ahí estoy de acuerdo. José de Bernal. Yo agradezco textos como el de, por ejemplo, de Antonio Caballero, que no existe ya. Es un texto espléndido el de Antonio Caballero porque va más allá, ¿no? Se habla del ser humano, de este ser polémico, de este hombre obsesionado con el poder y que en estos momentos casi nadie está hablando de eso, ¿no? Pero era una dimensión de García Márquez, un hombre que, por ejemplo, en México nos llamaba mucho la atención esta cercanía que tuvo, por ejemplo, con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? El formar parte de esta corte del poder, el ser tan amigo de Fidel Castro y sin siquiera criticarle o cuestionarle muchas de sus cosas. Este episodio fascinante en el que se agarra guantazos con Mario Vargas Llosa en un cine de la Ciudad de México por problemas de celos de Vargas Llosa, ¿no? Y cómo el tipo, aún después de que le da un guantazo en la cara y le deja el ojo morado, García Márquez va y se hace fotografiar ese ojo morado para que quede ahí, ¿no? En la historia. Y de alguna manera con este gesto García Márquez te dice, no, pues yo soy, sí, un gran escritor universal, pero este también, este hombre, este ser humano, que yo creo que va a trascender no solamente su obra, sino su biografía sobre todo. El artículo del que habla Jaime Rández de Antonio Caballero, escritor y colonista colombiano y amigo de García Márquez, y con quien García Márquez inició un proyecto en los años 70, que era la revista alternativa, una revista de izquierda contra los gobiernos en Colombia. Se refiere a lo que titula Caballero como la obsesión por el poder, y en efecto García Márquez fue un gran amigo de Fidel Castro, fue gran amigo de Omar Torrijos, hombre fuerte de Panamá, fue gran amigo de Felipe González, presidente del gobierno socialista español en su momento, y de muchos otros presidentes colombianos y mexicanos. ¿Cómo valora usted la cercanía de García Márquez con el poder? Bueno, acerca del poder y acerca de Macondo, yo siempre digo como politólogo que el mejor politólogo latinoamericano fue García Márquez también, porque Macondo es ese régimen político que existe en todas partes, que es un cuadro, una fotografía de una manera de ejercer el poder, de una manera de dominar. Cuando hay en la literatura, en la teoría política, conceptos tan difíciles como el patrimonialismo, yo siempre me veo a mí mismo diciendo, para eso lee a Ana García Márquez, que Macondo es eso, y es único, y es recortes y maneras de tallar el poder y de extraerlo y entenderlo con tanta vitalidad además, con tanta riqueza, con tanto color. Y sí, el poder y Fidel Castro, que eso también era un Macondo, aunque él no lo puso, y continúa siendo un Macondo, y él no lo puso como Macondo, pero estaba muy presente. García Márquez fue periodista, fue un gran cronista, sin ninguna duda, hizo esos reportajes de primera línea. Decía Mauricio Vargas, un periodista colombiano, ayer, Vargas fue director de la revista Semana, y es hijo de Germán Vargas, uno de los íntimos amigos de García Márquez, está incluso mencionado en Cien Años de Soledad, que algo que le enseñó García Márquez a él como periodista fue lo siguiente, le dijo, uno como periodista o como escritor, tiene que andar siempre con una escopeta para matar los lugares comunes, no escribir obviedades. Y otro consejo que daba García Márquez es, si usted puede poner un punto seguido, póngalo, siempre es importante ponerlo. Usted que escribe tantos artículos, al igual que los otros dos invitados al programa de hoy, ¿qué piensa de ese par de consejos? Yo creo que las generaciones futuras, yo creo que no tienen idea de cómo le van a agradecer a García Márquez el que nos haya regalado estas recetas, en tiempos tan inciertos, en donde el periodismo como que es un ejercicio que poco a poco pierde terreno, y en el que la única salvación, la única tabla de salvación del periodismo es hoy el periodismo de calidad, el periodismo donde se consigue un equilibrio perfecto entre el periodismo y la literatura, que fue un arte que dominó como nadie García Márquez. Yo por eso estoy convencido que la receta, los consejos que daba García Márquez van a seguir no solamente fuerza, sino vigencia en las próximas generaciones.